y en el capítulo de hoy de good morning california estaremos yendo a las playas aquí en los ángeles para ver cómo va yendo la cuarentena y el distanciamiento social bueno y como pueden ver las canchas de baloncesto y todo lo que tiene que ver con deportes en equipo todo eso está cerrado todo tiene rejas no se puede entrar y todo está cerrado con cintas de peligro eso es lo que está pasando aquí como pueden ver todos los negocios que antes estaban llenos 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 de gente pues todos están cerrados la playa está sola y pues todavía se ve gente caminando alrededor pero nadie se puede hacer en la playa playa ese era el muelle de pesca que queda aquí en venis y ese es un muelle que también tiene muchas personas normalmente está cerrado y no dicen hasta cuándo van a abrir eso es lo que está pasando por ahora ahora vamos a ir al skate park y ver cómo está allá bueno y lo mismo que les estaba contando que veían los parques es muy parecido lo que pasa acá la gente sale a caminar a tratar hacer ejercicio hacer yoga pero siempre como distanciándose mucho o en grupos no bueno pues antes de llegar al skate park tenía que parar en este parque para mostrarles que si está cerrado y tiene amarrados todos los juegos para que los niños no puedan montar y ahora sí vamos a ver ya existen hasta grafitis del virus y ya estamos llegando al parque les voy a mostrar cómo está el skate park así que miren lo que está pasando acá bueno como pueden ver el skate park si está cerrado las rampas están completamente cerrados pero el parque que le queda al lado o sea la otra parte del skate park se supone que también está cerrada y tiene cintas de peligro por todos lados pero igual hay gente que está ahí patinando a pesar de las señales y pues como que no hay ningún control teniendo en cuenta que está cerrado bueno y eso es lo que está pasando en venice beach ahora es hora de irnos para santa mónica que es otro lugar que también siempre está lleno es muy turístico entonces vámonos para allá a ver qué está pasando para allá bueno aquí ya estamos en santa mónica para comenzar este parqueadero que está siempre lleno está completamente vacío hay uno o dos carros eso es lo que hay acá vamos a ver si las playas están cerradas y cómo están las calles bueno como pueden ver el muelle si está cerrado y este es uno de los lugares más turísticos que tiene los ángeles no hay absolutamente nadie pues hay unas pocas personas caminando por las calles pero en comparación a como era antes la diferencia es muchísimo los parqueaderos de la playa también están cerrados aquí sí se nota así como lo ven la playa está completamente sola no hay nadie y esta era una de las playas más concurridas es extraño de verdad que es extraño un apocalíptico da susto da mucho en qué pensar y como ven por ninguna parte se puede subir al muelle un poquito de susto y estas cercas que ven acá alrededor mío están cerrando el parque de palisades otro de los parques más concurridos aquí en santa mónica aquí sí se siente mucho más porque se aglomeraba más gente pero aquí se siente muchísimo más el hecho de que hayan cerrado las cosas no sé si alcanzan a ver pero en esa última toma están cercados los restaurantes por dentro para que la gente no se quede a comer ahí sino que todo se lo lleve en domicilio bueno y eso fue todo por este vídeo nos veremos en el próximo quizás en otro vídeo menos apocalíptico o quién sabe quién sabe quién sabe hasta cuándo dure todo esto entonces nada nos vemos en el próximo capítulo de good morning california